No sé si se pueden acordar, hace dos años y cinco meses aproximadamente, hubo una situación en el área sur de Puerto Rico y hay un grupo que se llama La Banda Club Soda, donde quiero enviarle ahí un saludito a los muchachos Javier Hernández, Pescado, te quiero, Roberto Fraticelli, Carlos Avera y Eloy Cruz, los muchachos de La Banda Club Soda donde estos muchachos escribieron un tema que se titula El Epicentro y están pegados, pegados, ok, así que vamos a dejarlo con el tema que ellos están interpretando y si quieren pasar por su YouTube a ver su video también, el tema se llama Epicentro y lo van a escuchar aquí en EncantoTropical.com Mi pueblo tiene doce calles